Bueno, pues mira, yo me llamo Pedro José, de nombre, aunque no lo uso artísticamente, ¿no? Simón, primer apellido, y Moreno de Vega, de segundo. Y nací en Madrid el 10 de enero de 1949. Yo soy Ricardo Castilla y soy pintor. Nací en Sevilla hace 47 años. Soy Rafa Verjano, nací en 1979 en Don Benito, Bajó. Soy Marco Montempo Riga. Nací en Córdoba, Argentina, y hace 24 años que estoy aquí en España. Para mí el arte contemporáneo es todos aquellos sucesos que acontecieron después de haber hecho las experiencias impresionistas estos señores. El arte contemporáneo hoy quizás sea el mejor momento para poder definirlo, porque es cuando más confusión existe. El arte contemporáneo, desde mi punto de vista, ¿no? Lo veo encasillado, ¿no? Lo veo todo cuando vas a las ferias, ¿no? Ves todo muy igual, ¿no? Es un arte todo muy frío, ¿no? Muy cerebral, ¿sabes? La pintura de ahora también es muy cerebral, ¿no? Yo creo que se debería devolver otra vez a lo emocional, ¿sabes? Para mí el arte contemporáneo es el arte actual, el arte que se hace hoy en día, ¿no? El arte moderno para mí es la tolerancia por sí, ¿no? Es la forma libre de desarrollarse, de hacer, la libertad y el respeto por el que hace. Lo veo todo claro, como es la misma vida, ¿no? Todo muy cerebral, muy racional, ¿sabes? Muchas veces las cosas, las piezas, las obras están en el límite de lo decorativo, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Una cosa que no, ¿sabes? Yo necesito emoción, ¿no? Necesito ver a un tapiz, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? El arte contemporáneo prolifera múltiples formas de expresión, ¿sabes? Y creo que se proyecta como algo del individuo, ¿no? Pero si es una forma, por lo menos, válida de una actitud libre, ¿no? Ante las cosas del mundo. Ante las formas de ver las cosas, de sentirlas. Yo empecé la pintura un poco, pues, porque quería ser pintor desde chico. Entonces, en mi casa, pues, como hay una tradición por parte de mi madre, médico, bacteriólogos, pues, estudié medicina también, pero en el tercero lo dejé. Después estudié Derecho, también por obligación familiar, y lo dejé inmediatamente a, como a los seis o siete meses, ¿no? Empecé a viajar y también lo dejé, porque yo lo que quería era tener mi taller y pintar, entonces ahí empecé a pintar. Y pocos años más tarde, a los cinco años de tener mi taller privado, en mis investigaciones, son todo muy mal.